No hague lo que se tiene que... Imagínese, no puedo me respirar. Claro, yo le entiendo, caballero. Le entiendo, lo que pasa también es que el médico aquí me está informando que el oxígeno no tiene más oxígeno para su personal. Las personas están aisladas y ya cuentan con su propia reserva de oxígeno. No me quieren atender en el hospital tropical. Llegó pidiendo ayuda y visiblemente agitado, pero en ese momento el hospital amazónico no tenía respirador disponible ni tampoco oxígeno. No me quieren atender en el hospital tropical. En el hospital regional. Tengo que el hospital amazónico y veripos. Nos mataron. El ex parlamentario Glider Uciñagua tenía problemas respiratorios, pero su situación se agravó durante la mañana del jueves y falleció por un cuadro de neumonía. Familiares de Glider Uciñagua indicaron que presentaba síntomas de coronavirus, por lo que le hicieron una prueba rápida, pero el resultado salió negativo. El Ministerio de Salud informó que el cadáver del ex parlamentario ha sido sometido a la prueba molecular de descarte de COVID-19. Sus restos fueron llevados a la morgue del nosocomio, donde el personal de salud procedió a desinfectar el lugar, así como el vehículo que trasladó el féretro. Glider Uciñagua, de 51 años, fue congresista de parlamento disuelto, ingresó por medio de la bancada de Fuerza Popular, pero en enero del 2019 renunció a su agrupación.